El año pasado, el año pasado, el año pasado... ¿Quién es, señor López Reyes? Señor Miguel, ¿no se anunciará la devolución de los restos para que me entrese, por favor? ¿Cómo? ¿No se anunciará la devolución de los restos para que me entrese, por favor? Yo creo que en el día de hoy no. Españero, inspirador de esta ocupación, para la fin de la humildad obrera toda. Salió al encuentro a defender a la compañera Eva Perón. Sabemos perfectamente que no necesita Evita que se la defienda.